¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, me voy. La dragón. Esta madre me sacó un pedo. ¿Por qué? Porque vengué así normal y sacó el paracaídas del mono solo. Qué loco. Me sacó un pedo. ¿Qué? ¿Denero? No, al rato cae la caja. Vamos a ver. En la casa. Parece que lo hacen de al red. Como que nos están viendo jugar y dicen, acá han de aventó una caja. Hay que aventarlos a nosotros también. En el techo. En el techo. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. En el techo. Voy a comprar la caja. Estás perdiendo terreno. Tienes una entrega de armamento en camino. No. 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 Ah, en el segundo piso hay una caja. Escucho un arma silenciada. Ah, en el otro edificio, en el otro edificio. Ah, en el otro edificio. Ah, en el otro edificio, en el otro edificio. Ah, en el otro edificio, en el otro edificio. Hola, peque. Ah, en el piso. Lo bajé. Si, mire. Cuando le dispare mis balas, nomas le pasaron para arriba. Ah, yo si lo bajé. Vamos a escondernos entonces. No lo veo que se asombe. No, alguien lo va a revivir. Me imagino. Alguien tiene que subir y revivir. Alguien tiene que subir. Alguien tiene que subir. Alguien tiene que subir. Alguien tiene que subir. jajaja pero nos tenemos que mover entra en local oh trae c4, tiene c4 si tiene c4 no traigo mina si tiene c4? no mina una claymore no es mina, es de vehiculo de estas ah ok ok, ya se cuenta para los vehiculos pues si si si, es que trae 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 el drone trae el drone no es mina se la ponemos al drone mira lo que me encontre mira lo que me encontre trae un c4 llégate el c4 porque tu le tienes que poner el c4 yo voy a manejar el drone y cuando te diga lo explotas tu lo explotas cuando te diga lo explotas tu lo explotas lo explotas es que estamos más seguros en el techo no es que estamos más seguros en el techo no es que estamos más seguros en el techo no estás en el techo pero que estás abajo jajaja se vas acercando si tenemos un camión un camión un camión uno eb un camión un camión ¡Estamos en la zona! ¡Se ha movido la otra máquina! Los otros están aquí atrás ¡Cambiando de posición! Sí, déjelos, miren Ahí sí ¡Está en el piso! ¡En movimiento! El otro no lo veo, se lo me atapa el unapu ¡Viva el piso último! ¡Ya, déjelos! Sí, está corto, acá no nos viene el camino El techo veo mucho menos, no es ningún árbol ¡Viva el piso último! ¡Contacto! ¡Le alcanzó atrás! ¡Se metí lejos! Sí, sí lo vi Ahí viene el gas, de mi imaginación ¿Cuánto estamos dentro? ¡Ahí va atrás, ahí va atrás! ¡Le quedé lejos para que se pegue! ¡Gas acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Tiene que salir por una parte de aquí atrás! ¡Tiene que salir por una parte de aquí atrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tiene que salir por una parte de aquí atrás! El equipo enemigo está rastreando tu ubicación ¡Yo te digo cuando lo truenes! 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 ¡No, vete, vete, vete! ¡No se pegó! ¡No se pegó! ¡No! aaaah Hay uno en la puerta Hay uno en la puerta Quítate ahí Quítate ahí All right Pero en clic está en la puerta Por ejemplo, el de... Está en la puerta ¡Bono! ¡Ay, miligros! ¿Eso puedo poner otro hack? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿Qué fue cerca? Aquí hay una moto ¡Contacto! ¡Corre! Aquí me han disparado ¡Abusado! Por la... Sí, sí, lo vi ¡Claro! Hay un balto... Hay un tiro... Ahí va, que... ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga, vaya! P它s asco ¡Kaz aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Vámonos! Ya, aquí mataron a alguien... ¿Y le dieron dos? Máscara, ven, ven, ven. ¿Ven a granadas? ¿Legendario? Por arriba no, por arriba no, te vas a ir por abajo. Siento que aquí nos van a agarrar un fuego cruzado. Aquí al lado izquierdo, aquí derecho es donde estoy. 30 metros, 14 metros, aquí están, son 3. Ya los escuché. Aquí. Están aquí en. No, no, no vengas por mí, no vengas por mí, te va a bajar. Te va a bajar, no me... Ahora es la puerta y me... ¿Quieres para revirte tú solo? No, no vengas por mí. El vi. El vi. Atrás de esta casa. Movimiento. Movimiento. ¡Vate, el mitad! muerto, al piso corre corre, corre, corre se están disparando preparándose, termina la pelea corre, corre, corre entrega de armamento, se dirige hacia allá voy a comprar mi BB te sobró hay nada, te sobró hay nada te sobró hay nada, te sobró hay nada si voy por el contrato aquí hay un montón de enfrente tengo BB, ¿lo tira? está bien, está bien, está bien más para arriba aquí arriba hay tres aquí arriba hay tres no subiste tan abajo de nosotros no, pero aquí arriba, aquí yo tiralo, tiralo, tiralo aquí arriba hay dos en el camino, carretera por la carretera te pueden disparar caja en la caja hay uno creo que los que están ahí están en el puente creo que los que están ahí están en el puente se estondeó el de la caja alcanzamos a esconderse el de la caja ya no tengo ahí van a estar adentro ¡Enemigos en la zona! Alguien de enfrente al espiro Alguien de enfrente al espiro Al menos de 10, está cerca Ya lo vi, ya lo vi Un francotirador les tiro Uno en el piso Aquí están, aquí están Tiraron uno en el piso Ahí están, enfrente Están dentro de la caja Ahí de las cuadricas Caso acercándose ¡Me están disparando! ¡Tú 20 puntos, chalecos! Yo no te imagino Yo me arribo, eh Yo me arribo, eh Yo, yo me arribo Están rodeando ahí Esto no es mi cadáver Me mataron